Tío, yo voy al colegio ya. ¿Qué bien, Josefina? Cuídate. Sí, ya me voy, tío. Ya. ¿No quieres decirme nada, tío? Estudia y come toda tu lonchera. Eso, eso, tío. No tengo lonchera. ¿Tu mamá no te hizo lonchera? No. Se pasó a mi hermana, en serio. ¿Ahora qué hacemos? Tal vez si alguien con gorra me da propina. No. Oye, ¿y tu gorra? Cambia de look. Así es la vida. Oye. Ya pues, tío, dame mi propina. Ya, ya. ¿Cuánto quieres? Treinta solcitos. Yo también quiero treinta solcitos. ¿Ahora qué nos presta? Ay, tío. Entonces yo no voy al colegio. Está bien, es una buena opción. Mírame, ya falté un día al colegio y mírame. No, no, yo voy a ir.